Libro del Profeta Ezequiel Capítulo 45 Cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová, que le consagraréis en la tierra de longitud de veinticinco mil cañas y diez mil de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario quinientas cañas de longitud y quinientas de ancho, en cuadro alrededor, y cincuenta codos en derredor para sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud veinticinco mil cañas y en ancho diez mil, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová. Y servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Asimismo, veinticinco mil cañas de longitud y diez mil de ancho, lo cual será para los levitas, ministros de la casa como posesión para sí, con veinte cámaras. Para propiedad de la ciudad, señalaréis cinco mil de anchura y veinticinco mil de longitud, delante de lo que se apartó para el santuario. Será para toda la casa de Israel. Y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario de uno y otro lado, y junto a la posesión de la ciudad, delante de lo que se apartó para el santuario y delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental. Y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Así ha dicho Jehová el Señor. Basta ya, oh príncipes de Israel, Dejad la violencia y la rapiña. Haced juicios y justicia. Quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa justo, y vato justo tendréis. El efa y el vato serán de una misma medida. Que el vato tenga la décima parte del homer, y la décima parte del homer el efa. La medida de helios será según el homer. Y el ciclo será de veinte jeras. Veinte ciclos, veinticinco ciclos, quince ciclos, o serán una mina. Esta será la ofrenda que ofreceréis, la sexta parte de un efa por cada homer del trigo, y la sexta parte de un efa por cada homer de la cebada. La ordenanza para el aceite será que ofreceréis un vato de aceite, que es la décima parte de un coro, diez vatos harán un homer, porque diez vatos son un homer. Y una cordera del rebaño de doscientas de las engordadas de Israel para sacrificio, y para holocausto y para ofrenda de paz, para expiación por helios, dice Jehová el Señor. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la alivación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo, y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz, para hacer expiación por la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto, y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los postes de la casa, y sobre los cuatro ángulos del descanso del altar, y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el séptimo día del mes, para que los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. El mes primero, a los catorce días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de siete días, se comerá pan sin levadura. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo, y por todo el pueblo de la tierra, un becerro por el pecado. Y en los siete días de la fiesta solemne, ofrecerá holocausto a Jehová, siete becerros y siete carneros, sin defecto, cada día de los siete días, y por el pecado, un macho cabrío, cada día. Y con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un hin de aceite. En el mes séptimo, a los quince días del mes, en la fiesta, hará como en estos siete días, en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto a la fe,